¡Buenos días! Lo voy a probar anoche, pero no lo probé, esta noche lo voy a usar y ahí les aviso que tal, y este mist para la piel, con unos chocolates, y también, ¿dónde están? Estos chocolates acá, es tan hermoso Y estas las compramos, ayer me jambé dos, todavía tenemos estas, so, nos mandaron, ahorita nos vamos al café, pero nos mandaron jugos estos, y este tiene, vamos a ver si mamá puede adivinar lo que tiene este jugo, esto es lo que tiene Es un press juice, muy, muy saludable, primero lo voy a probar yo Huele tan bueno, probálo Es bueno Ya conozco mucho chula Mucho ginger Mucho ginger El ginger cuando te quema, es como... ¡Oh, Dios mío! Está bueno, pero mucho ginger Ok, tiene manzana, limón, jengibre y betabel No es malo, pero no sé si me puedo tomar esto, o sea, me quema la garganta Pero cuando me tomo el tequila no digo nada ¿Quieres beber conmigo? Y sé que nos han estado preguntando sobre Allery México Y no saben cuánto emociona saber que tantas personas están como al pendiente de cuando va a lanzar Allery México Ovi, la cirugía fue lo que nos atrasó Cuando falleció Peke, todo eso nos atrasó muchísimo Cosas que no teníamos en nuestros planes Pero si Dios quiere, marzo Finales de febrero A principios de marzo es lo que tenemos planeado Mi papá ahorita está en México, él nos está esperando Y mi hermano también, Ovi Lo bueno, familia chula, es que yo sé que nos hemos tardado Pero lo bueno es que ya saben que vamos a hacer algo Y obviamente que cuando lancemos esto y estemos en México le vamos a avisar cuando estemos Para que nos puedan acompañar también Tenemos pensado hacer un meet and greet Si lo hacemos va a ser en Capilla otra vez Los que saben, los que llegaron la última vez, gracias y muchas gracias Y esperamos verlos otra vez Porque sé que están cerca, pero esos que no están cerca Solo para que se preparen que va a ser en la Capilla de Guadalupe Y así para que hagan un google Capilla está en medio de Tepa y Arandas, por si no saben Otra cosa que me estaban preguntando es que si Allery iba a hacer tienda Donde van a poder llegar a comprar cosas y no, todo va a ser en línea Lo que vamos a tener en Capilla va a ser nuestras oficinas No va a haber tienda, no van a poder llegar y comprar ahorita Tal vez en el futuro podamos abrir tienda Y lo que estamos viendo ahorita es que también tengamos como Obvio van a poder mandar sus preguntas por DM, por la página, por todo eso Pero toda esa información la van a tener ya después que estemos un poquito más cerca de irnos a abrir la página Miren mis flores, digo mis plantas Esta es la que me regaló Stephanie, esta es la que me regaló Pichel Y esta también me la regaló Stephanie So aquí tengo mis plantitas, chulas, plantitas chulas Llegamos al Cantón Este es el video que estamos a la marqueta Uuuu, miren sus brazos, wow Tengo Estoy limpiando mi cocina para grabar más tarde Bueno, no nomás para eso, pero Dime los chocolates Voy a guardar estos chocolates que me mandaron Siempre que viene la familia se meten al pantry Porque saben que ahí tenemos todos los goodies Cuando estoy editando y veo que me corto la cabeza cuando estoy hablando Me irrita tanto Y ahorita lo estoy haciendo No compramos mucho en la marqueta Compramos como solamente lo necesario Y, oh, compré sandía por fin Porque he tenido antojo de sandía Como con mucho limón y tajincito Compré este abocate, ¿no? Ah Aquí tenemos dos abocates Oh, sí, no sabía, ¿no? Mira Compró platinations Estos ya están listos para hacer banana bread So hoy voy a hacer banana nut bread Wow Vas a hacer mucho ahora Maybe Compré una sandía bebé Compré esta chiquita Porque les dije, he tenido antojo de sandía Compré una bolsa de cuties Cuties Y los mangos Si no se come estos mangos Y los cuties Compré los tomates y la papa para la carne que voy a hacer Tengo que doblar las bolsas Huevos porque ya se nos habían acabado Hoy, de hecho, hoy en la mañana Entonces comí Oh, compré mochi Creo que les dije No sé si les dije a ustedes o les dije por Instagram Siempre se me olvida Y luego, el viernes Viene la señora a limpiar Las dos casas Porque la casa de la alberca quedó No, este refri No lo comprendo Es lo único que no me gusta de este refri Miren Esta cosa debería de Como abrirse más Y es lo único que se abre Hasta ahí Como, ¿no es eso tan malo? Yo creo que es tan malo Voy a darme un Cafecito Cafecito, cafecito Con la taza que me regaló mi prima De hecho, le voy a mandar una foto Porque me encanta Esa taza Mi chula está grabando Y ahorita la acabo de ver Y miren como se mira Para un video para ustedes Y a mí, su chula está así ¿Me puede tomar mi café? ¿Quieres un arroz? Oh, sí Ok ¿Sí la ven? ¿Sí la pueden ver? Si no, miren el video Ah, no importa La necesitas también Ahorita también no te quería Se lo llevo Ah, es que te iba a sorprender Te iba a llevar un pedazo ahorita Estaba grabando la familia chula Diciéndome que Querías un pedazo Y ahora que no tienes Lipstick te iba a llevar Oh Oh my God Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Porque se me antoja la carne Que voy a hacer Voy a hacer carne con chile Y significa que voy a cenar carne con chile Así que es hora de grabar Familia chula Video number Mi mamá y mi hermano No, ya no voy a salir ¿Sí de la cámara? Ridiculous Y luego un día me estaba poniendo el set up Comiendo mi sandía Comiste Yo le iba a decir Usted sabe que estoy yo deteniendo el teléfono Oh my God Ahí está el muskini Miren el muskini ve todo Berijote Es que yo también aquí estoy Mi familia chula Con la cámara Eso salí un poquito Disculpen Ok mis chulas Ya grabé mi video Miren Todo está ahí Pero Ya terminé mi video De mi carne con chile Con papa Y champiñones Eso les aviso Cuando esté en el canal But Yummy Voy a comer Que tengo muchísimo hambre Ok mis chulas Ya casi se termina mi noche Vamos a ver un show El bomón y yo Obducted in plain sight Creo que se llama Y ahorita me voy a meter a bañar Pero antes de meterme a bañar Que quería platicarles Sobre Dollar Shave Club Sé que me han escuchado hablar De esto Varias veces Y la verdad Se los recomiendo Es una suscripción De diferentes cositas La primera caja que les llega Solamente les cuesta Cinco dólares Y envíos gratis Les voy a dejar el enlace Acá abajito Pero la primera caja Trae varias cosas Pero lo que a mí me encanta Es que no solamente Mucha gente piensa Que es como solamente Para hombres Porque es algo como Para rasurarte Pero no A mí me encantan Los productos Me encanta especialmente El Shave Butter Que es como una Tipo cremita Para rasurarte las piernas A mí eso es lo que me encanta Y los One Wipe Charlies Esos siempre que viajo Me llevo mis One Wipe Charlies Que son toallitas Para limpiarte Cuando quieras sentirte Limpiecita Pero el Starter Kit Que es el que cuesta Cinco dólares Viene con el rasurador El Body Cleanser Que me encanta Siempre que viajo Me llevo el Body Cleanser Viene con el Shave Butter Ese es el que digo Que me encanta El Shave Butter Es como mi favorito Y también viene con Los One Wipe Charlies Que son las toallitas Para limpiarte Y solamente cuesta Cinco dólares Que les voy a dejar El enlace acá abajito Por si ustedes quieren Comprárselo para ustedes Les prometo Que les va a encantar El Shave Butter Es lo único que yo uso Para rasurarme mis piernas Me encanta So Si quieren Comprárselo para ustedes O para el novio O para el esposo Ahorita Tienen solamente Cinco dólares Les cuesta la caja entera Y también viene con Los Razors Que son estos Son buenísimos Son estos Viene esta cajita Se les dejo El enlace acá abajito Donde pueden comprar La caja Que les cuesta Solamente cinco dólares En Dollar Shave Club Yo sé que mucha gente Piensa que es para hombres Pero no También las mujeres pueden Pero también es un buen regalo Yo se lo regalé A mi papá Y también tengo La mía que me llega Y el hombre también los usa ¿Verdad? Y el Body Cleanser El Body Cleanser Huele a lavanda Huele delicioso Así es como se ve la cajita Y como les dije Viene con el Shave Butter El Razor Este es el Body Cleanser Que huele a Como les dije Lavanda It smells so good So esta caja Solamente les sale En cinco dólares Oh my God No saben Lo feliz que estoy De estar Acostada I'm so tired I'm so tired Pero Estoy tan feliz Que ya grabé mis videos Mañana voy a intentar De grabar Otros dos And We'll be good To Go Pero Cenamos Rico Mushka Mushka Justin está allá Cenando Sí, pero Está Oh yeah Pero fue a agarrar otra vez Otro plato ¿He liked it? Yeah Jay A ver si le gustó La carne Ya la había Cocinado Pero Siempre me gusta Preguntar si le gusta Mi comida Ya me hice Mi cuidado De piel Did you like it? It was spicy Is it spicier Than last time? Really? And I took out Half of the juice Out I can feel it In my throat It's my second plate It's good Yeah I put a lot It's acting On He was coughing I'm coughing Still Cause the thing Is still in the room Yeah El chile El chile nos hace Esto hacer Woo Pero ahorita Vamos a ver un show Que se llama No sé si les dije Abducted in plain sight En Netflix Me llamó mi hermana Y me dijo Que lo teníamos que ver Cause it's like Really good So Es lo que vamos a ver Y también estamos viendo You Que es un show Bien De un stalker Mega stalker Sorry But Mira este vlog Mira nuestra Las sábanas de Christmas No son No son de Christmas Pero tuvimos que cambiar La sábana Y no quiero Tengo nuevas Ya compré nuevas sábanas Nuevo comforter Nuevo todo Pero no lo quiero poner Hasta que tengamos Nuestra nueva cama Y no solo eso Pero esta Está tan suavecito Es la única razón Y no las hemos podido Encontrar Oh actually yeah Estas las encontramos así Pero arruinamos Este Eso tuvimos que cambiarlo Anyway Alguien me dijo Alguien dejó un comentario Has tenido las mismas sábanas Y yo estoy como ¿Quién se importa? No entiendo a esa gente Que se enoja De cosas tan insignificantes O cosas que no tienen Ni nada que ver Con esa persona Esa que se están enojando Porque yo duermo Con las mismas sábanas ¿En qué les afecta? No entiendo No entiendo a esa gente Pero estas son Mis sábanas favoritas Son de Target Si ustedes quieren comprarlas Son tan calientitas Son suavecitas Que pueden ser buenas noches Nos vemos en el siguiente vlog Bye